¡Chomo loco! Papi, chulo, papi, 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 ven a mí, papi, 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 chulo, 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 tú quieres, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso, y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar el, suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez, suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz on the flow, arriba, 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 otra vez, todo con las manos al cielo, lo pies en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero, pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo, todo con las manos al cielo, lo pies en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero, pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo, todo con las manos al cielo, lo pies en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero, pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo, Te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso, y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz onda el flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz onda el flow, arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi chulo, 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 como loco Te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso, y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo